¿Qué es el premio que han recibido? Cintia, Raúl, Pablo, es el mejor realmente apoyo que podemos hacerle a nuestros profesionales, es poner en valor su dedicación, su esmero, sus ganas de brindarle a la comunidad, como en este caso, ante hechos tan traumáticos que tienen hasta consecuencias psicológicas, no solo lo físico, como son todas esas contingencias que requieren de reconstrucciones, ¿no es cierto?, y de cirugías plásticas. Así que es muy bueno que San Rafael tenga esta calidad profesional, es muy bueno que el hospital, esto comenzó con una gestión de nuestro recordado Armando Duvernay, y las gestiones que lo han sucedido en el tiempo han mantenido este equipo, esto es muy bueno que suceda, que el hospital tenga esta calidad de profesionales a disposición de la gente. Creo que podemos estar tranquilos de cómo en las manos que estamos cuidados cuando sufrimos, lamentablemente, este tipo de sucesos. Así que bueno, agradecerles a ustedes la presencia, agradecerles a ustedes que hayan elegido San Rafael para el ejercicio de su profesión, y bueno, el acompañamiento de siempre de este cuerpo para las iniciativas que tienen estas características y esta importancia.